Hola que tal gente de YouTube, como están? En el día de hoy estamos aquí otra vez en el canal de GameOver Con un nuevo video en el cual vamos a hablar acerca de los partidos del día miércoles 20 de enero Como ya saben todas las cuotas que van a aparecer en este partido son de la casa de apuestas OneXBet Si aún no está registrado te invito a que lo hagas con nosotros, link en la descripción Es muy importante que uses el código de GameOver para recibir muchos más beneficios Como el poder duplicar tu primera recarga y además el ingresar en nuestros sorteos que hacemos Así que bueno gente, sin más que decir, empezamos con este video Bien, como el primer partido que vamos a hablar por la Serie A de Italia Un partido muy temprano, a las 9 de la mañana Tenemos el partido del Udinese contra el Atalanta Udinese que viene de perder su último partido de visita contra el Sampdoria por la Liga Lo pierde por un 2 a 1 Para sorpresa de todos el Atalanta empate el partido contra el Genoa por un 0 a 0 No ni un gol en ese partido A pesar de este resultado aún creemos que el Atalanta está en una muy buena racha Y es que recordemos que su última derrota fue en noviembre Así que confiando en el ataque que tiene el Atalanta y que va a querer seguir acumulando puntos Ya que recordemos que está en la posición número 6 de la tabla Le vamos a ir a un Handicam más 1 al Atalanta Que es lo mismo que decir un empate o visita, solamente que paga un poco más La cuota de esta jugada es 1.24 Así que ya saben, el partido puede quedar en empate o lo puede ganar el Atalanta Más tarde, a la 1 de la tarde, por la Premier League Tenemos el partido del Manchester City contra el Aston Villa Manchester City que si bien es cierto, en algunas ocasiones ha hecho varios goles Pero en otras ha hecho solamente un gol, tal es el caso contra el Brickton Pero en su último partido le gana el Crystal Palace por un 4 a 0 Por otro lado tenemos un Aston Villa que viene de perder contra el Liverpool Viene de ser goleado en casa por un 4 a 1 Y en su último partido por la Premier League, pues lo perdió contra el otro Manchester Claro, me refiero al Manchester United, lo pierde de visita por un 2 a 1 Sabemos que tenemos un Manchester City que está muy recuperado Está en el tercer puesto Y si el Manchester City gana este partido, suponiendo que el United no dan el suyo Este se posicionaría primer puesto en la tabla Así que es una muy clara oportunidad para el Manchester City estando de local Y enfrentándose contra el Aston Villa, por ello le vamos a ir a local Que paga una cuota de 1.31 Más tarde, a las 2 y media, vamos a empezar con la Maratón de la Bundesliga Por la Bundesliga tenemos primero el partido del Arminia contra el Stuttgart Todos sabemos que el Arminia es un equipo un poco irregular Comenzó mal, bueno ahora se está recuperando poco a poco Ya que le empató al Hoffenheim en su último partido Y uno antes de este le gana al Gerta de local Por otro lado tenemos un Stuttgart poderoso Que empató al Borussia Mönchengladbach de local Lo empata por un 2 a 2 Y le gana al Augsburgo por un 4 a 1 goleándolo Sabemos que el Stuttgart es un equipo que en la mayoría de veces ha hecho por lo menos un gol Así que en este caso le vamos a ir al más un gol del Stuttgart Confiando que el Stuttgart va a poder penetrar esa defensa del Arminia Y va a poder hacerle por lo menos un gol Esto paga una cuota de 1.30 Si el Stuttgart hace un gol, la cuota se vuelve cuota 1 Ni ganas ni pierdes Es como si ese partido no lo hubieras apostado Pero si hay 2, 3 goles o más Ya ganas lo que dice la cuota Que repito es una cuota de 1.30 A la misma hora tenemos el partido del RB Leipzig contra el Union Berlin Para mí que este es uno de los partidazos El RB Leipzig viene de empatar su último partido de visita contra el Wolfsburgo Lo empatan por un 2 a 2 Y el Union Berlin le gana al Bayern Leverkusen de local por un 1 a 0 Ese gol que lo hace en los últimos minutos Tenemos a un Leipzig que está en el tercer puesto con 32 puntos Y por otro lado tenemos a un Union Berlin que está en el sexto puesto con 28 puntos Para este partido le vamos a ir al menos 3.5 goles Que paga una cuota de 1.41 Confiando que este va a ser un partido cerrado Ya que sabemos que el Leipzig a veces en alguno de sus partidos de local Tienden a ser un poco cerrados A la misma hora tenemos el partido del Wolfsburgo contra el Bayern de Múnich Sabiendo de que el Bayern de Múnich es un equipo con muy buen ataque Pero últimamente está flaqueando mucho en su defensa Tanto así que muchos equipos le están haciendo gol Vamos a irle en este caso al ambos a nota Es decir que ambos equipos hacen un gol Esto paga una cuota de 1.77 Confiamos mucho en el gol del Bayern Pero también confiamos en la mala defensa que está teniendo últimamente Y que de eso se aproveche el Augsburgo y le haga un gol Y para cerrar con este video A la misma hora y por la misma liga Tenemos el partido del Friburgo contra el Frankfurt Para mí también este es un partido muy interesante Ya que tenemos un Friburgo que viene de haberle hecho pelea al Bayern de Múnich Si bien es cierto lo pierdes Pero lo pierdes por la mínima Por un 2 a 1 Y por otro lado tenemos un Frankfurt que viene de ganarle al Schalke de local Por un 3 a 1 Y por otro lado tenemos un Frankfurt que viene de ganar de local al Schalke por un 3 a 1 En este caso le vamos a ir a goles Así que nos vamos a escoger al más 2 goles Que paga una cuota de 1.27 Ya saben si hay 2 goles en este partido En general la cuota se vuelve cota 1 Ni ganas ni pierdes Es como si no hubieras apostado ese partido Pero si hay 3 o 4 goles ganas lo que dice la cuota Así que ya saben gente Ahí les hemos dejado 6 pronósticos Ustedes combinen sus propios partidos Y armen su propia jugada Así que bueno Si les gustó mucho este video No se olviden de dejar su like Además de suscribirse al canal Eso nos ayuda Ufff Demasiado No te olvides también de hacer click a la campanita Para saber cuando subimos un nuevo video Síguenos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram En donde subimos contenido El cual a veces no lo podéis encontrar acá en el canal Así que bueno gente Espero que tengan un lindo día Les mando las mejores vibras Y sin más que decir Nos vemos en el siguiente video Chau chau Adiós Chau 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 Chau